de la mañana con 15 minutos, 10 con 15 minutos, estamos en una transmisión en muy bien directo para la cadena Radiovisión en los 15.50 en esta ciudad de Pisco, estamos de campaña oyentes, estamos hoy sábado 13 de abril de este año 2024 y invitamos a los oyentes para el día de mañana domingo, mañana domingo 14 de abril de este año 2024 a las 7 de la mañana oyentes, al tercer y último día de esta campaña por inauguración de la iglesia Pentecostal cosecha aquí en Pisco, que está con mucho poder, los lugares cercanos a Pisco, invitamos a los oyentes de Cañete, de Cerro Azul, también de San Vicente, de Chincha Baja, Chincha Alta, Tambo de Mora, en Pisco también, en San Clemente, San Miguel, Aitara, Cabeza de Toro, Las Palmas, Independencia, Ica, Nazca y muchos lugares más, traigan todos los enfermos, vengan los católicos, libres, pensadores, hermanos, otras congregaciones y también el pueblo de Dios, porque Dios va a hacer muchos milagros, dice nuestro señor casurito, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los sé descansar, mañana, mañana domingo 14 de abril de este año 2024, todos vamos a la iglesia Pentecostal cosecha en Pisco, que estamos ubicados en Parcela 15, sector San Martín, Nueva Panamericana Sur, kilómetro 219, aquí en Pisco, la campaña inicia a las 7 de la mañana, antes de las 7 ya cierren las puertas de la iglesia Pentecostal cosecha, para que todos vengan a recibir la bendición de parte de Dios. Gloria a Dios, ya vamos ahora sí a la palabra del Señor, abran sus Biblias en el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, aquí presente y oyente del programa La Voz de Salgración, abran sus Biblias en San Lucas, capítulo 19, en la iglesia Pentecostal cosecha, hablamos palabra de Dios, tal como está escrito en la Biblia, sin agregar ni quitar, porque el Señor dice que el que hable, hable conforme a la palabra de Dios. Proverbios capítulo 30, versos 5 y 6, dice el Señor, toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan, y no añadas a su palabra, para que no te reprendas y seas hallado mentiroso. Y los mentirosos van para el agua de fuego, Apocalipsis 21, 8. Dios quiere que hablemos verdad, y la verdad es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a meditar la palabra del Señor en San Lucas, capítulo 19. ¿Ya encontró, sí? Ya vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Jesús y saqueo. Habiendo entrado, Jesús se enjericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía aconse la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicomorro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mi bien le doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación en esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se hizo. Y pronto viene a llevar a su pueblo, a levantar su iglesia, porque la cosecha será levantada en el día de la angustia y de la luz esperada. Vamos a ir a la angustia. Tiempo de la angustia, tiempo de la carta maná, que la maná se ha sacrificado en todo el abogado y en todo el mundo. ¿Ya? Y así dice que su voluntad es con tu boca, que Jesús es el Señor, y que vienes en tu corazón y en Dios, y en el abogado de los muertos, ¿serás? Porque con este corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación. Aceita al Señor Castellito como su salvador, usted entró por la puerta estrecha. Y así como entra por esta puerta estrecha, hay un camino para caminar. Esta puerta para entrar y este camino para caminar es el Señor Jesucristo. Señor Castellito dice, Sacuá 14.6, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Claro que así como hay dos puertas, una puerta ancha y la otra angosta, también hay dos caminos. Camino ancho y camino angosto. Camino de vida y camino de muerte. El camino ancho es camino de muerte. Y el camino de vida es el camino angosto. Amén. ¿Quién vive? Y el Señor quiere que nosotros caminemos por este camino de vida. Amén. Cuando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se habían apartado del camino de Dios, a la derecha, a la izquierda, entonces el Señor los llamaba. A ver, vamos a Jeremías 6.16. Abra su Biblia. Y así el Señor llama a este pueblo de Pisco. Así el Señor llama al Perú. Así el Señor nos está llamando a usted, oyente de la radio, que venga Jesucristo. Porque el fin se acerca. Cristo viene ya y Dios quiere salvarlos. Por eso que se va a traer a la iglesia a Pentecostal, a la cosecha aquí a Pisco, para que Pisco se salve. Amén. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Dice aquí el Señor en su palabra. Así dijo Jehová. Paraos en los caminos y mirar y preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andar por él, y hallaréis descanso para vuestras almas, más dijeron, no andaremos. Tremendo, ¿no? El Señor le dice a su pueblo, primeramente le dice a su hijo Jehová, paraos en los caminos, porque el pueblo iba por caminos extraños, por caminos pecaminosos, por camino de muerte. Así como camina hoy en día la humanidad, en lugar de andar por el camino de santidad, están en el camino de las borracheras, en el camino de los adulterios, en el camino de las mentiras, en el camino de la idolatría, de las hechicerías, en los caminos de los falsos profetas, que predican filosofías huecas, doctrinas de demonios, que no están en el camino de Cristo, que lo lleva a la vida eterna. ¿Están escuchando? Gloria al Señor. Y el Señor dijo, paraos en los caminos, y mirar, y preguntar por las sendas antiguas, ¿cuál sea el buen camino? ¿Usted sabe cuál es el buen camino? El buen camino que lo lleva a la vida eterna, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El Señor, el Señor de Cáserito, Él es el camino que lo lleva a la vida eterna, lo lleva para arriba. Proverbios 15, 24. Ahí lo encontramos. A ver, lea usted Proverbios, capítulo 15, versículo 24. Oye, entelea su Biblia, lea la Biblia, escudriñemos la palabra del Señor. El Señor dice en San Juan 5, 39, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Queremos ir para arriba, queremos ser salvos, escojamos el camino de vida. Proverbios, capítulo 15, versículo 24. Dice ahí el Señor, el camino de la vida es hacia arriba, al entendido, para apartarse del Seol, abajo. El camino de la vida, el camino de Jesucristo, este camino de santidad, camino de arrepentimiento, nos lleva para arriba, al entendido. Hombre y mujer que busca a Dios, que guarda los mandamientos, es una persona entendida. ¿Ya? Que nos arrepentimos, que nos apartamos del pecado, que buscamos a Dios, mientras pueda ser hallado. Lo lea el Señor. Y cuánto más en estos tiempos finales, que toda la humanidad, necesitamos de Dios, pero no le damos importancia a las cosas de Dios. Descuidamos las cosas de Dios por cosas temporales, cosas materiales, cosas perecereras. Lo lea el Señor. Cuando la palabra de Dios dice, va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. Dios quiere que le busquemos, hermanos. Aquí presente y bien telarrario. Pues lo de Pisco, Dios quiere que le busquemos. Dice el Señor Isaías 55, 6, buscar a Jehová, mientras puede ser hallado. Amarle en tanto que Dios se está acercando. Deje el impío su camino, y el hombre inico sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. ¿Cuánto queremos volvernos a Jehová en este día? Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, dice el Señor. Si vuestros pecados fueran como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. Si fueran rojos como el carmesí, serán como blanca lana, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. Por eso venga Jesucristo. En Cristo vamos a alcanzar la salvación, la vida eterna, el descanso para el cuerpo, y el descanso para el alma. Solamente hay que echar nuestras cargas sobre el Señor. Y Él nos dice en San Mateo 11, 28, venir a mí. Todos los que están trabajados y cargados que yo los haré, descansar. Gracias, Señor. Cuando usted viene a la iglesia a Pentecostal a la cosecha, usted está viniendo a Jesucristo. Porque aquí le vamos a hablar de Dios. Le vamos a hablar de San Jesús. Le vamos a hablar de la vida eterna. Le vamos a hablar del poder de Dios, de milagros, sanidad, de maravillas que Dios hace. Tremendos milagros y todos los días en la iglesia, los oyentes se sanan por el rario. gente que había en la iglesia una visita al hospital y el pastor envía a los hombres de Dios. Recuerdo una oportunidad, llega una señora bien desesperada en la iglesia a Pentecostal a la cosecha. A su esposo le iban a cortar su pierna en ese día. ¿Qué era lo que pasaba? O sea, él había tenido un accidente y en su pierna derecha la sangre ya no le circulaba allá. Se le había estancado ahí la sangre y cuando llegamos su pierna el hombre estaba así, miren, pero hinchadaza y el hombre gritaba de dolor. Ya. Su pierna estaba así, así como usted me ve. Gloria al Señor. Pero Dios es un Dios que hace maravillas ¿o no? Le iban a cortar su pierna en ese día. Su esposa lloraba desesperada. Joven todavía su esposo de unos cuarenta y tantos años. Pero llegamos con el Evangelio de Jesucristo. Le hablamos la palabra de Dios y le decimos Jesucristo le sana. Tenga confianza en Dios. Le predicamos el Señor Jesucristo, le invitamos si quería aceptar al Señor Jesucristo y lo aceptó como su Salvador. Y cuando oramos por el enfermo, oiga Dios, esa es la maravilla. Cuando oramos por el enfermo, como dice el Señor Jesucristo, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El hombre comenzó la pierna a bajársele, a bajársele, a bajársele. Y prácticamente quedó normal su pierna. El médico llegó, se quedó maravillado. Amén. Se quedó maravillado viéndose tremendo milagro. Al otro día, le dieron de alta. Después, el hombre llegó a la iglesia a Pente y le dieron a la cosecha. Recuerdo que llegó a Juan Fanny ahí caminando y a dar grasa a su testimonio porque Jesucristo lo había sanado. Gloria a Dios. Allá en el hospital, ahí el Señor lo sanó. Vimos, le predicamos, oramos y Dios hizo ese milagro. Tremenda maravilla que Dios hace a través de la iglesia Pente y Cotada Cosecha. Porque esta no es una iglesia más de los montones, ¿no? Esta es la iglesia del Señor de Jesucristo. Esta es la iglesia revelada por el Espíritu Santo de Dios y está profetizada en la Biblia. A ver, habla su Biblia, Isaías 17, 11. Conozco usted la verdad, hermano. Démosle gracias a Dios. Señor, te agradezco porque tu iglesia Pente Cotada Cosecha ha venido aquí a Pisco. Con señales, con milagros, los enfermos se han ganado. No tiene necesidad ni de ir al médico ni de ir al brujo, sino venir a la iglesia Pente y Cotada Cosecha y Dios lo va a sanarlo gratuitamente. Gloria a Dios que vive y a su nombre porque aquí los enfermos se sanan gratuitamente, gratuitamente. Que no tienen que pagar nada aquí presente, no. Le predicamos el evangelio con señales porque el evangelio no es palabras, el evangelio es con milagros. Por eso el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es salvación y poder de Dios. Ese es el evangelio verdadero, el evangelio que lo lleva a la vida eterna. Ahora evangelio sin señales, ¿a dónde lo llevará? Es un evangelio diferente, es un evangelio pervertido, ese evangelio Jesucristo no predicó, el Señor predicó un evangelio con señales, con milagros. San Mateo 4, 23, dice ahí la palabra del Señor, recorría Jesús ciudades y aldeas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda violencia en el pueblo. El Señor dice para sus discípulos, las obras que yo hago el Padre también y aún mayores hará porque yo voy al Padre y todo lo que pide es que yo voy a pedir sin nombre y a su nombre y a su nombre la iglesia pentecota la cosecha es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, revelarla por el Espíritu Santo y profetizar en la palabra de Dios. ¿Ya encontró? Isaías 17, 11. A ver, ¿qué dice? Dice ahí claramente la palabra del Señor. Ollente del Arrario, abra su hile Isaías 17, 11. Conozca la verdad. Dice, el día que las plantes las harás crecer y harás que su cimiento brote de mañana pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia pero el olor desesperado el día que las plantes las harás crecer. Esta obra de Dios nació en Chiclayo un 18 de diciembre del año 1992. Ahí se abrieron por primera vez las puertas y la iglesia pentecota la cosecha. Luchas, pruebas terribles. El diablo se levantó terriblemente con sus instrumentos para querer cerrar la obra de Dios para querer encarcelarlo al siervo de Dios al pastor Francisco Córdoba. Pero esta obra no lo ha abierto el hombre. Esta obra lo abrió Dios y cuando Dios abre ¿quién puede cerrar? Nadie. Cuando Dios abre nadie cierra y cuando Él cierra nadie puede abrir. gloria a Dios de la obra de Dios y el Espíritu Santo y Dios comenzó a hacer como la obra de Dios ha prosperado grandemente porque esta obra de Dios Salmo 127 dice la Escritura si Jehová no edificare la casa en vanos trabajan los que la edifican. Esta casa iglesia pentecota la cosecha está siendo edificada por el Dios del cielo por el Dios todo lo poderoso quien vive y a su nombre gracias a la misericordia de Dios la iglesia tiene siete locales muchas emisoras propias para la cadena de radio y visión gloria al Señor mire este local tan hermoso aquí en Pisco que se ha construido en este local que Dios ha construido aquí a Pisco o no? ¿Cuánto van contero y dice gloria a Dios? es un regalo de Dios para Pisco ¿ya? porque aquí en adelante todos los días se va a aplicar este evangelio con señales con milagros y Dios va a hacer maravillas y aquí en adelante hasta que Cristo venga y nos lleve a la vida eterna porque Dios quiere que perseveremos hasta el fin el Señor dice hijo mío ser fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida el que persevere hasta el fin este será salvo conviértase usted a Jesucristo conviértase al evangelio dejemos de hacer lo malo porque el pecado es lo que lleva a la condenación el pecado es lo que lleva para el infierno Romanos 6 23 habla su Biblia Romanos capítulo 6 versículo 23 dice ahí la palabra del Señor porque la paga del pecado es ¿qué cosa? muerte condenación más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro cuando el Señor vino todos estaban bajo pecado Romanos 3 23 dice la escritura por cuantos todos pecaron todos destituidos de la gloria de Dios todos condenados sentenciados pero Dios en su amor en su misericordia dice Romanos 5 8 que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros no murió Pablo ni Santa Rosa ni cautivo nada de eso el que murió por nosotros se llama Jesucristo por eso 4 otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos la salvación solamente que Él derramó su sangre por nosotros Él justo por los injustos para llevarnos a Dios que amor tan grande vengan hacia el Espíritu acéntenos de los santos así como Él se entregó por nosotros para salvarnos ustedes están listos para comer la vida en mi vida aproveché hoy en el tiempo porque olvidó ser mal son tiempos difíciles tiempos peligrosos lo diga el Señor y ese cumplimiento de la palabra de Dios es decir el Señor no aporta agonías nadie se salva nadie se salva cada vez la maldad crece más siguen los azales siguen los empleos siguen los robos siguen las violaciones siguen la gente recuperando el bachato bien bien lo tomando acordando más que necesitan consultando a los grupos siguen la plena pervirtiéndose ahora nosotros en casa hombres o hombres y mujeres que ustedes es el colmo es el colmo peor que los animales ya porque el Señor ahora lo que le hizo es esto en que es capítulo 7 versículo 29 dice el Señor claramente solamente esto que hay algo que Dios hizo nombre recto pero hay gustaron muchas relaciones miren como está tan pervertida la humanidad que hombres se casan con hombres mujeres con mujeres el matrimonio es hombre y mujer el primer matrimonio en el huerto de Edén Adán y Eva cuando Dios lo hizo Adán del polvo de la tierra y lo hizo a su imagen y a semejanza y dice a la isla que para Adán no había compañera y Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo le haré ayuda idónea para él le hace dormir mientras Adán dormía Dios le abre a su carne le saca una costilla y de esa costilla hizo a su mujer llamada Eva y cuando Adán despierta la mujer estaba a su lado y le dijo al Señor y le dijo Adán este es hueso de mis huesos y carne de mi carne esta será llamada varona porque el varón fue tomado por tanto en el matrimonio el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne es el matrimonio hombre y mujer el matrimonio es honroso como dice en Hebreos 13 4 honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mansilla pero los fornicarios y adúlteros Dios los juzgará porque Dios quiere hermano que nos arrepintamos para eso se predica el Evangelio para arrepentimiento vamos a San Marcos capítulo 1 versículos 14 y 15 que maravillosa la palabra de Dios oyentes somos iglesia pentecota la cosecha estamos aquí en Pisco hoy sábado 13 de abril de este año 2024 predicando la palabra de Dios y ahí un momento vamos a orar por los enfermos y tenga fe y confianza en Dios porque Dios lo va a sanar cuando cree que Cristo lo sana dicen gloria a Dios ay hermano usted ya pero el médico me ha desahuciado usted no se preocupe el médico es hombre limitado aún hasta los mismos médicos ni pueden sanarse los mismos pero dice la vida que lo que es imposible para los hombres para Dios todo es posible no tema dice el Señor cree solamente y verás la gloria de Dios San Marcos capítulo 1 verso 14 y 15 dice Jesús principia su ministerio después que Juan fue encarcelado Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado arrepentidos y creer en el evangelio escuchado oyentes escuchó usted la palabra de Dios San Marcos 1 15 el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado arrepentidos y creer en el evangelio el evangelio que es palabra de verdad el evangelio que es salvación y poder de Dios que es palabra de vida eterna el evangelio que es luz para la humanidad el evangelio de luz como dice 2 Corintios 4 4 en los cuales el Dios de este siglo llegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio cuando usted está en la iglesia de Jesucristo con señales con milagros ahí se va a predicar el evangelio verdadero y al creer en el evangelio usted va a estar en la luz no en tinieblas en otras palabras va a estar en Cristo porque Cristo es la luz del mundo señor Cazurito dice yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida gloria a Dios quien vive y a su nombre a su nombre crea usted en el evangelio crea usted en Cristo Jesús crea usted en la palabra de Dios y la escritura dice en Hechos 16 31 cree en el Señor Jesucristo ¿cuánto creen en el Señor Jesucristo? en el evangelio Cristo Jesús que está en el reino de los cielos cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa ¿ya? gracias a Dios aquí hay muchas familias completas en el evangelio de Jesucristo familias completas claro que todos no llegaron juntos fueron llegando poco a poco recuerdo recuerdo una familia que llegó primeramente llegó el hijo viene enfermo de sus riñones de su columna cuando él se levantaba de la cama se levantaba a llorar porque el dolor era insoportable ¿cuántos médicos se fue? ¿cuántos brujos se curió y no se sanó? escuchó la radio llegó a la iglesia a Pente contra la cosecha en Chiclayo y con las oraciones a Dios quedó completamente sano y curado llegó la noticia a la familia su mamá estaba enferma su papá estaba enfermo vinieron a la iglesia también se sanaron y se convirtieron al Señor sus hermanos sus hermanos estaban enfermos vinieron a la iglesia a Pente contra la cosecha y quedaron sanos y curados todas las familias se sanaron y todos se convirtieron a Jesucristo y todos a buscar a Dios gloria a Dios se cumple lo que dice la palabra del Señor cree en el Señor Jesucristo y te serás salvo tú y tu casa eche mano a la vida eterna venga el Señor Jesucristo hermano para que sea salvo usted y su casa y los oyentes del programa amén que Dios le bendiga a todos nos ponemos de pie y le damos gracias al Señor por su bendita y santa palabra gloria a Dios levante su mano al cielo oremos al Señor gloria 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 mi Dios Padre Santo poderoso creador de los cielos y de la tierra agradecemos por tu palabra en esta mañana Padre amado gracias por hablar con tu bendita y santa palabra Señor tu palabra nunca regresa vacía Dios mío Padre Santo toca los corazones aquí los presentes los oyentes la radio para que te aceiten te reciban como su salvador Dios mío Señor Jesucristo salve esta salma Señor salve este pueblo de Pisco Padre Santo salvalo Señor Dios mío conozcan la verdad y la verdad los haga libres Señor gracias Padre Santo gracias Señor Jesucristo gracias Espíritu Santo de Dios gloria a Dios gloria a Dios amén Señor Jesús hermanos el Señor Jesucristo nos ama y Él quiere salvarnos cuántos de vosotros quieren venir al Señor Jesucristo para que tengan vida eterna ahorita como dijo el Señor Saqueo hoy es el día aceptable hoy es el día de salvación porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido el Hombre sin Jesucristo está yéndose a la perdición y cuando viene a Cristo y lo acepta cambia de camino del camino de muerte al camino de vida y ya no va a caminar para abajo sino vamos a caminar para arriba como dice una alabanza para arriba para arriba para arriba y no para abajo cuando queremos ir para arriba vamos a ahora vamos a hacer oración usted que quiere aceptar al Señor Jesucristo reconciliarse al Señor y los oyentes también oyentes el Señor Jesucristo le ama Él quiere salvarlo la vida eterna abra su corazón oyentes aceite a Cristo como su salvador para que sea salvo usted en su casa dice el Señor Jesús Apocalipsis 3.20 yo estoy a la puerta y te llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a Él cenaré con Él y Él conmigo eche mano a la vida eterna aceitando a Jesucristo como su salvador de su alma levanto más al cielo aquí presente y en la radio digan todos conmigo Señor mi Dios Padre Santo Dios Todopoderoso te agradezco por tu palabra que me has hablado en este día Dios mío de misericordia de mí perdóname todos mis pecados lávame en tu sangre que derramaste por mis culpas Señor Jesucristo te confieso con mi boca que tú eres mi Señor y mi Salvador y te acepto te recibo como mi único Salvador de mi alma que mi nombre quede escrito en el libro de la vida y séllame Señor con tu Espíritu Santo de la promesa y ayúdame a obedecer tus mandamientos y perseverar hasta el fin para ser salvo gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo de Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aplauso para nuestro Señor Jesucristo alábale 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 hermano Cristo vive Cristo sana Cristo salva gloria a Dios tomen asiento siéntense dicen Señor que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los ángeles amén Señor se goza se alegra cuando aquí nos arrepentimos sigamos adelante hermano buscando a Dios ya tres cosas importantes que usted puede hacer aquí presente y oyente de la radio lean su Biblia puede leer la palabra de Dios o no claro que si podemos leerla lean su Biblia no tiene Biblia ahí en la librería de iglesia tenemos Biblia económicamente usted puede comprar su Biblia y meditar todos los días en la palabra de Dios la Biblia es el alimento para el alma la Biblia es la lámpara para nuestros pies y lumbrer en nuestros caminos para que nadie le vaya a engañar con hueca filosofía lea usted la palabra de Dios porque ahora hay muchos engañadores que han salido por el mundo y recuerde que el Señor dice en su palabra recuerde lo que el Señor dice que muchos falsos profetas gloria al Señor se levantarán y engañarán a muchos el falso profeta viene con vestido de oveja pero por lo menos son lobos rapaces cuide usted Señor dice hijo mío si el pecador te quiere engañar no lo consientas pero lea la palabra del Señor ya lea la Biblia y que Dios nos ayude a obedecer lo que dice su santa palabra lea su vida también congréguense aquí en la iglesia pentecota la cosecha vamos a tener cultos todos los días todos los días 8 de la mañana y 1 de la tarde están contentos que todos los días vamos a tener cultos fue lo de Pisco oyente de la radio la iglesia pentecota la cosecha aquí en Pisco que estamos en parcela 15 sector San Martín Nueva Panamericana Sur en el kilómetro 219 los cultos se van a realizar todos los días 8 de la mañana y 1 de la tarde y campañas en oraciones y ayunos serán los días miércoles viernes y domingos traigan todos sus enfermos y todos son bienvenidos los católicos libres pensadores hermanos de otras iglesias y también el pueblo de Dios usted está paralítico con cáncer con tumores con hernia cualquier sea su enfermedad cuando usted viene a Jesucristo y viene creyendo Jesucristo tiene poder para sanarlo señor dice si puedes creer para el que cree todo le es posible amén todos los días vamos a tener culto aquí en la iglesia pentecota la cosecha para que usted se congregue que es mandamiento de Dios y también hay que orar quizás usted antes rezaba porque nadie le había enseñado pero aquí le enseñamos la verdad de Dios y en la Biblia no hay un pasaje que diga rezar rezar son vanas repeticiones orar es conversar con Dios lo que sale de nuestro corazón por ejemplo usted va a servir sus alimentos antes de servir sus alimentos dele gracias a Dios señor te agradezco por estos alimentos que me das bendícelos y santificalos en el nombre de Cristo Jesús y usted come alimentos santificados antes de salir a su labor de trabajo encomiéndese a Dios mire como está la maldad siempre hay que encomendarse a Dios señor dice encomienda a Jehová tus caminos y todo te saldrá bien se va a su trabajo encomiéndese a Dios se va a su chacra encomiéndese a Dios se va a su negocio encomiéndese a Dios hermano encomiéndese a Dios vamos a descansar encomendámonos al Señor el salmista David en el salmo 4.8 dice en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solamente tú Dios mío me haces vivir confiado dulce se enseña al trabajador cuando se encomienda en Dios y aquí le enseñamos las cosas buenas quizás usted no lo sabía ahora ya sabe antes de esos alimentos le da gracias a Dios iba a comer alimentos santificados antes de ese trabajo un momentito se encomienda a Dios para que Dios lo lleve con bien y lo traiga con bien y donde usted ponga su mano ese trabajo sea de bendición gloria a Dios quien vive ya su nombre gloria al Señor ya que Dios le bendiga y sigamos adelante y cuando se anuncie un próximo bautismo conforme a la palabra de Dios como dice Mateo 28.19 usted sigue adelante y se bautiza el Señor que el trito dice el que creyere y fuere bautizado este será salvo para bautizarlo primeramente hay que repararlos con la palabra hay que enseñarle la palabra de Dios tal como está escrito sin agregar ni quitar por eso dice la escritura el justo sirve de guía a su prójimo con que lo guiamos con la palabra de Dios que es lámpara para nuestros pies y lumbrera en nuestros caminos amén antes que me olvide cuando terminemos el culto o la campaña ahí tenemos algunos almanaques que hemos traído para obsequiales no van a disculpar aunque un poquito tarde pero ahí está su almanaque que usted se va a llevar gratuitamente con un almanaque de este año 2024 gloria a Dios ahí lo cuelga en su pared ahí ese almanaque está con la bendición de Dios ¿quién vive? ¿ya su nombre? ya ahora sí a la donza señor mi corazón contento está mi corazón contento está porque el señor ya me salvó mi corazón contento está mi corazón contento está porque el señor ya me salvó oh qué feliz oh qué feliz se siente mi alma con Jesús por la paz que ningún otro puede dar oh qué feliz oh qué feliz se siente mi alma con Jesús por la paz que ningún otro puede dar mi corazón contento está mi corazón contento está campaña de inauguración Iglesia 20 contra la cosecha aquí en Pisco hoy sábado sábado 13 de abril es el 2024 cuando son las 11 de la mañana con dos minutos transmisión en vivo y indirecto para la cadena de radio visión en los 15 50 amplitud mutuada oyentes de Pisco y alrededores venga visite la iglesia 20 contra la cosecha aquí en Pisco mañana domingo a las 7 de la mañana esperamos católicos libres pensadores para que reciba la bendición de Dios porque el Señor ya me salvó mi corazón contento está mi corazón contento está porque el Señor ya me salvó oh que feliz oh que feliz se siente mi alma con Jesús por la paz que ningún otro puede dar oh que feliz oh que feliz se siente mi alma con Jesús por la paz que ningún otro puede dar solamente en Cristo solamente en Él la salvación se encuentra en Él no hay otro nombre dado a los hombres solamente en Cristo solamente en Él solamente en Cristo con gozo con alegría y en ese ambiente agotamos a Chiquitisco alabando al Señor solamente en Cristo solamente en Él oh que regalo precioso Cristo me dio lleno mi alma de gozo y me salvó por eso ahora yo canto a mi Señor y quiero testificar de su amor aplauso para nuestro Salvador de Jesucristo aleluya gloria a Dios Cristo vive le damos la hora oyentes son las 11 de la mañana con 5 minutos 11 con 5 minutos y por qué le damos la hora a los oyentes porque estamos directamente en una transmisión en vivo y directo desde aquí Iglesia Pente con la cosecha en Pisco hoy día sábado que estamos 13 de abril de este año 2024 en el segundo día de la campaña por inauguración Iglesia Pente con la cosecha aquí en Pisco la dirección oyente se anote mañana domingo culmina estos tres campañas mañana no se pierda por nada todos los que están aquí presentes se vienen mañana tempranito desde las 6 de la mañana y ya se abren las puertas Iglesia Pente con la cosecha aquí en Pisco y oyente usted que nos escucha por todos estos lugares lugares de Pisco como Cañete Cerro Azul también San Vicente Chincha Baja Chincha Alta Tambo de Mora le invitamos a los oyentes de Tambo de Mora de todos sus lugares de San Clemente también de San Miguel de Huitara también de Cabeza de Toro Las Palmas Independencia Ica Nazca y muchos lugares más todos todos mañana mañana domingo 14 de abril de este año 2024 Iglesia Pente costa la cosecha aquí en Pisco la dirección oyente la dirección estamos en parcela 15 sector San Martín Nueva Panamericana Sur kilómetro 219 parcela 15 sector San Martín Nueva Panamericana Sur kilómetro 219 creo que ahí en la Panamericana han puesto unos letreros que dice Iglesia Pente costa la cosecha usted oyente de ese letrero y ese letrero lo dirige directamente a Iglesia Pente contra la cosecha aquí en Pisco y mañana se viene temprano traigan todos los enfermos y invitamos a los paralíticos oyente está paralítico venga para que Cristo lo sane usted está sordo ciego venga para que Jesucristo lo sane usted está con cáncer con sida con hemorragia usted está desahuciado de la ciencia médica venga a Iglesia Pente contra la cosecha aquí en Pisco que Jesucristo lo va a sanar gloria a Dios y para eso Dios hoy sábado 13 de abril va a ser milagros para que usted escuchando esos milagros mañana se venga también a recibir la bendición de Dios todos son bienvenidos los católicos libres pensadores hermanos de otras iglesias y también el pueblo de Dios todos mañanas en armonía a participar de esta campaña en la Iglesia Pente contra la cosecha aquí en Pisco porque Dios va a derramar bendición y vida eterna ¿quién vive? y a su nombre bueno vamos ahora sí a las ofrendas voluntarias para la Iglesia Pente la Iglesia Pente la Iglesia Pente